Y hoy os enseño cómo funcionan los Iconic. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os vengo a enseñar estos rotuladores que son los Iconic. Son unos rotuladores coreanos. Se parecen en el concepto a los Myliners. Yo me he quedado con dos paquetes. Me he quedado con el paquete retro y el paquete pastel. Muy pastel, muy pastel no son. Y los retro creo que son los que más me gustan. En Amazon se pueden encontrar tres paquetes, os los dejo abajo. Pero el último la verdad que a mí no me gustaba. Vais a ver en el vídeo los ejemplos de los tres, me parece. Pero yo ese ya no lo tengo. Son bolis que tienen dos puntas, como veis. No recuerdo si lo enseñé en el vídeo de la mesa porque hace un poquito de tiempo que lo grabé. Tienen la punta de subrayador y tienen esta puntita tan rara. Que esto es de plástico y luego tienen como una bolita ahí que es por donde sale la tinta. Entonces esta puntita tan rara me gusta mucho como escribe. Escribe súper finito, eso sí. Pero no va mal para cosas de, no sé, dibujar algo, escribir alguna cosa aquí. No atraviesan mucho, sobre todo, esta libreta. La parte de subrayador sí que es un poquito más problemática. Pero la parte de escritura normal no da problema. Lo que pasa es que es muy finito y muy claro. Pero vamos que si los queréis usar para escribir con la parte fina en libretas tipo esta, no vais a tener problema porque esa parte no atraviesa. Entonces bueno, os voy a dejar con el vídeo de la mesa y así veis como escriben todos. Y ahora vengo y me despido. Bueno, no sabéis las ganas que tenía de enseñaros esto para tirar estos paquetes porque son lo más horrible que hay en el mundo. Entonces bueno, por fin ya voy a poder meterlos en un estuche y librarme de esos paquetes. Bien, hay tres tipos, por lo menos son los únicos tipos que he encontrado. El rotulador es coreano porque estas letras que hay aquí son coreanas. Así que el rotulador debe ser coreano. Bien, entonces hay tres tipos. El pastel, el deco y el retro. Y aquí detrás pone una aproximación de los colores que tendrá cada uno de los rotuladores. Estos son los retro, se distinguen por la parte central que en cada uno es de un color. Y luego aquí también lo pone, pone two way color, retro pen, fine and thick. A ver que os lo acerco. No sé si la luz deja verlo mucho, pero ahí pone el tipo de boli que es. Y aquí pone el color que en este caso es un warm grey. Luego este paquete es el paquete deco, el que tiene este azul así más vivo. Y este paquete que es gris, este es como un gris verdoso, el retro. El gris son los colores pastel. Y bueno, eso, vienen en este cartoncito cada uno dentro de una bolsita. Y aquí pues con la gama de colores que traen. Esto se va ya al reciclaje. Los rotuladores tienen dos puntas. Si recordáis cuando hice la comparativa de subrayadores me dieron bastante problema. Tienen una punta así de subrayador, aunque más finita, es bastante dura. Y luego tienen una punta súper fina, que esta sí que me gusta bastante. Esto es plástico. Y luego tienen una puntita ahí que no sé si es una bola o no sé lo que es. Pero el caso es que solo escribe con esa parte. Entonces es como una especie de rotulador fino. Bien, voy a probar primero los que menos me gustan, que son los Deco. Los Deco no me gustan nada. Son muy feos para mi gusto. Entonces el Deco tiene el Canary Yellow. Bueno, voy a escribirlos todos y ahora hablamos. Bueno, como veis la gama de colores. A mí no me gusta, no me gusta, no es bonita y estos no creo que me los vaya a quedar. Así que la punta, esta cuadrada de subrayar es muy dura y entonces hay que ponerla muy pegada al papel para que no pasen pues estas cosas que pasan aquí, que no llega a pintar del todo. Pero es porque se separa del papel, no es por otra cosa. Y no me acaba tampoco de convencer eso en ninguno. Y si encima estos pues tienen estos colores que no me gustan nada, pues en fin. Que este paquete, el paquete Deco, a menos que os gusten mucho estos colores, para mí no vale la pena. Bueno, vamos con el paquete pastel. Bueno, esta es la gama de colores. La gama de colores pastel son estos. Estos sí que me parecen más bonitos. El color es más chulo. Sí que es verdad que por ejemplo el amarillo me chirría un poco. Pero el apricot beige me gusta mucho. El pen lavender también me gusta mucho. El aqua blue también. El pink, bueno, así, así. También es un rosa bastante fosfi. Y que no me parece que tenga mucho que ver con los pastel. Me gusta más como escribe esta parte, la parte de la punta fina, que la parte de subrayar. Creo que es muy chulo. Y creo que se puede usar como boli normal. Aunque es más bien un rotulador. Pero un rotulador bastante finito. Y los últimos son los retro. Que son estos. Que estos tampoco están mal. O sea, yo creo que los únicos que pinchan seriamente son estos de aquí. Entonces vamos con ellos. Este se parece mucho al amarillo ese que me gusta tanto de los smile liner. Para mí sin ningún tipo de duda, este es el mejor pack. Me gustan todos los colores. Este rosa es chulísimo. Este azul es chulísimo. El amarillo también. Y en fin, que para mí es más bonito. Yo me quedaría con este pack y con algunos colores de este pack. Este pack, a menos que os encante esto, yo no lo compraría. Creo que no vale la pena. Y no sé si venderán algún otro, pero bueno, estos son los que yo he encontrado. Y vamos a ver qué pasa con lo de traspasar. Que en el folio estos no traspasaban nada. Quizá el último paquete, que es el más chulo, ha traspasado un poco. Pero bueno. Y como siempre, pues sí que se transparenta. Y en fin, que me quedo con todos estos. Y nada, que paso ya al otro vídeo a despedirme. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me gustan bastante. No son muy caros. No recuerdo que me costó cada paquete. Creo que me costó 5 euros. A ver, teniendo en cuenta que son 5 rotuladores por paquete, no es excesivamente barato. Pero tampoco son como los Tombow. Que esta caja con 12 cuesta 32 euros. No están a ese nivel. No están a ese nivel de precio. Y bueno, me gustan bastante. Sobre todo estos dos paquetes. El pastel y el retro. El otro, a mí personalmente, no me gustó. Pero vamos, que ya sabemos que hay gustos para todo en esta vida. Y bueno, pues eso. Aquí los tenéis. No son muy difíciles de encontrar. Yo creo que alguien me dijo que los vendían también en el corte inglés o algo así. Pero bueno, en caso de que no los tuvieran, en Amazon están. Y se pueden encontrar los tres paquetes fácilmente. Yo no he encontrado más de tres. No sé si habrá algún otro color. Pero estos son los que hay en Amazon. Si hay algún otro, pues decídmelo por ahí abajo. Aunque no creo que vuelva a comprarlos. Como siempre, os voy a dejar las muestras de cómo escriben. Bueno, lo voy dejando poco a poco. Así que si no han salido aún, no tengáis prisa. Que es que no tengo mucho tiempo. Os lo voy a dejar ahí en Instagram. Tenéis mi cuenta aquí. Estará en Stories. En un Story destacado de papelería. Donde voy dejando todos los ejemplos de cómo escriben estas cosas. Porque ya sabéis que en vídeo la cosa a veces se desmadra. Por ejemplo, mi jersey es naranja y yo lo estoy viendo rojo. Y cada vez que me pongo este jersey parece rojo. Pero no lo es. Os lo aseguro. Entonces, bueno, en fotos se ve mucho mejor. Y por eso estoy creando esa colección en Instagram. Pero lo estoy haciendo poco a poco. Y cuando el tiempo lo permite. Así que bueno, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like. Para así, pues ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Y animarme a seguir haciendo este tipo de vídeos. Y a seguir comprando papelería extraña como esta. También me podéis dejar sugerencias ahí abajo de papelería extraña. Que se pueda encontrar en Amazon o por ahí. Porque el otro día me recomendaron no sé qué marca. Pero solo se vendía en México. Creo que ya lo he dicho esto en algún vídeo. Y bueno, pues eso. Que así seguiré yo haciendo este tipo de contenido que parece que os gusta. Si os gusta el canal, os podéis suscribir ahí abajo. Y así no os perderéis pues todos estos vídeos de materiales de papelería raros como estos. Y además me ayudaréis a conseguir el botón de plata. Que tengo ya muchas ganas de tenerlo. Y creo que ya es hora, YouTube, de que me des el botón de plata. Porque me estoy quejando a diario sobre él. Si ya estáis suscritos, le podéis dar a la maldita campana que también está por ahí abajo. Y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeos. Y si no os avisa, me podéis seguir en Twitter. Porque ahí aviso yo. Y yo soy mucho más de fiar que la campana de YouTube. Tenéis Twitter ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y junto a Instagram. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.